La decisión de desaparecer el Instituto Municipal de las Mujeres de Guanajuato para crear la Dirección de Atención a la Mujer Guanajuatense fue con un solo fin, mejorar lo que se venía haciendo en el organismo descentralizado. La Comisión de Equidad y Género en el Ayuntamiento Capitalino asegura que todos los servicios que venía prestando el Instituto, la Dirección Municipal los mantendrá, pero ahora con mayor empuje. Además, el Instituto deberá elaborar una relación detallada de los asuntos, contratos, convenios, juicios y procedimientos pendientes para turnarlo a la Dirección de Asuntos Jurídicos. Se le da continuidad a los proyectos y al trabajo que se viene realizando, se va a reforzar un poquito más, se va a dar la transversalidad con las otras direcciones, se van a inmiscuir en el trabajo de esta nueva dirección, las demás direcciones, y no afecta absolutamente nada, al contrario, se va a dar un mejor servicio a las mujeres. Como no era un instituto debidamente conformado, no existía un consejo, se firmaba como directora del instituto siendo encargada y pues era únicamente la figura, la nomenclatura del instituto, pero en realidad no cumplía las funciones como un instituto, fue uno de los motivos por los cuales se determinó que fuera una dirección. Sigue exactamente igual, inclusive yo te comento, va a estar mucho mejor el servicio, porque ya tuvimos la vinculación con IMUC, con Gobierno del Estado, ya tuvimos también la vinculación con Províctima, que de hecho a partir de este lunes, Províctima estuvo despachando en los lunes, estuvo también aquí al servicio de la ciudadanía, entonces se va a reforzar las gestiones, se va a seguir gestionando a nivel federal, a nivel estatal, inclusive vamos a hacer todo lo posible por bajar también recursos internacionales. El presidente municipal, Luis Gutiérrez, confirmó la permanencia de Giovanna Arrochacano al frente de la Dirección Municipal de Atención a la Mujer Guanajuatense. Giovanna seguirá al frente. Giovanna en este proceso del cambio de instituto a dirección general, por supuesto fue consultada, ella es la experta en el tema, y ya este proceso, por supuesto que fue consultada con ella, para ver este proceso es parte del cambio. La nueva dirección municipal, contará con un presupuesto de 1.600.000 pesos para iniciar operaciones. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.